NOS ENCONTRAMOS EN EL MICROCENTRO Nos topamos con varias actividades Por este lado una fiesta típica de San Juan Frente al cabildo Y por el otro lado una manifestación ciudadana Haciendo unos reclamos en contra de los congresistas Esto es Tercer Tiempo El pueblo unido jamás será vencido ¿Qué te trae por acá? La no aprobación de lo que prometen los parlamentarios Y muy pocas veces cumplen lo que dicen El aumento, el tema del metrobús Muchas cosas Que dejan sin hacer las cosas que prometen Estamos casados carajo de sinvergüenza en este país ¿De dónde le va a dar la patada a esta gente? En cualquier parte de donde mejor le alcancen Esta rata allá al bañal Estamos cansados No vemos la hora No sé cuándo van a salir Ya es hora de que se marchen Es hora que se marchen Nosotros siempre nos quejamos del circo Pero siempre le pagamos a los payasos No llamar al nuevo presidente No llamar al galeno Hola, ¿qué tal? ¿Quieres justicia? Hola, sí ¿Estás bien? Sí y educación Salud, educación, justicia ¿Novia? Eh, no ¡No, no, no! ¡Fuera plan, niñeros! ¡Fuera plan, niñeros! Salud a mamá, mamá saludó ¡Fuera plan, niñeros! Ahora vamos a proceder a buscar al bombero oficial Acá de la manifestación ¿Bombero? ¡Ah, acá está! ¿Ustedes son los bomberos oficiales de la manifestación? ¿Eso te sole dedicar a esto? No, ahora no me viene con un par de amigos Pero está bueno esto, eh La profesión, hay que... ¿Podemos tirar uno nosotros? Sí, tirar, tirar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, feo! Faltan muchos años para que se nos pueda respetar como nación en todo sentido Y que la constitución nos pueda respetar Y nuestros parlamentarios Algún día Vamos a sacar a esta escoria Se acaba la lista, ¿sabes? Y lo sacamos a patada Sí, amable, por fin va a haber legitimidad Cambiamos la constitución Va a haber balotage Va a haber balotage Y vamos a cambiar la constitución Muy bien Y la educación sea gratuita La educación gratuita Y la salud también ¡Di, puchorros! 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 ¡No, no, no!